Yo le bendiga a mi gente este si me ven agarrando el celular es porque el celular es el micrófono haz lo que puedas con lo que tengas verdad uno de mis vídeos donde digo eso este yo le bendiga primeramente para los que no me conocen yo soy edward arias y este soy cofundador del ministerio y la compañía from the world music este junto a mi hermano cecilionetti torres y bueno le damos cobertura al ministerio de madier lara le damos cobertura al ministerio de hansen la profecía este y el señor ha sido muy bueno hemos estado trabajando bastante y que te puedo decir aquí está mi hijo israel estoy al frente de mi casa aquí en los eeuu tan solo quería hablar un poquito de mí quería hablarle de que todo en la vida hay que trabajar fuerte hay que luchar hay que este sacrificar y una de las cosas que he aprendido es no darle nada a dios que no me cueste si vamos a hablar de música que es una de las cosas que quiero recomendar en este canal cuestiones de música es que si tienes pistas originales si tiene música original pues regístrate este muchas personas me preguntan es que por bien mal este yo prefiero es que no si me pongo a explicarle por qué pues no vamos a pasar un buen rato aquí quizás haga un vídeo más intenso hacia eso pero cuando se trata de la preparación en lo que es la música pero como le digo si dios te llamó a las naciones si usted ya muy te dijo a ti que te iba que te iba a llevar a las naciones pues lo primero que tú tienes que hacer es prepararte capacitarte y ir y buscar un pasaporte o tener todos tus papeles en orden para un pasaporte y esa es una de las cosas yo creo que sucede que el señor no habla de algo y pensamos que si la como que si las cosas no van a caer en las en las piernas o en las manos y no sucede así nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el señor se va a encargar de hacer la de él el señor se va a glorificar y lo va a ser una manera que nosotros no nos vamos a poder llevar la gloria en ningún momento en ninguna situación en una circunstancia pero si tú tienes que hacer lo que te corresponde en obediencia prepararte capacitarte si el señor te dijo que ibas a ser un ministro internacional pues vea con su lado busca tu pasaporte o haz un papeleo para el pasaporte registra tu música registra tu material haz lo que te corresponde a ti dios va a hacer lo que le corresponde a él este así que dios te bendiga dios te guarde y la información es poder no estoy aquí para motivarte estoy aquí para darte información que te van a empoderar para tu crecer y hacer crecer tu ministerio y esto es parte de mi ministerio el señor me había hablado de que yo iba a ser un líder que iba a capacitar a muchas personas y por eso tomé la decisión de abrir este canal se trata mucho más que música se trata de nosotros con nuestro estilo de vida adorar al señor en todo lo que hacemos si canto algo que no vivo pues entonces sería mentiroso así que debemos de ser vivir cristo la palabra cristiano está manchada en esta época en este tiempo y yo creo que debemos de revelar más a cristo ya que cuando hablamos de cristianos las personas no ven a nosotros y creo que eso debe de terminar y debe de comenzar una nueva era donde nosotros vamos a revelar a cristo donde nosotros vamos a hacer cristo ser sus manos ser su boca hacer sus pies así que prepárate capacita te íbamos a la nación le vamos a conquistar y vamos a bendecir a otras personas dios te bendiga